Estamos vivos, estamos vivos, una vez más. Raúl Jiménez, El Romántico, a través de YouTube. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir esto que hacemos. Recuerden que ustedes son los que hacen posible que esto sea posible. Esta vez, señores, vamos a reaccionar en base a una información surgida ayer domingo que proviene de la Oficina Política del Gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Andrew Cuomo que parece no estarla pasando muy bien en este 2021 debido a ciertos escándalos que involucran su nombre y su gestión durante la pandemia. Recuerden que Andrew Cuomo está bajo una investigación con el tema de los hogares para envejecientes, pero también tiene investigaciones con presuntos casos de acusaciones de acoso sexual. El día de ayer, la Oficina Política del Gobernador Andrew Cuomo emitió un comunicado que podría cambiar de rumbo las investigaciones concernientes a los escándalos o las investigaciones de los escándalos de acoso sexual que rodean la figura del gobernador neoyorquino. Dice así, Cuomo solicitó la selección de un investigador independiente para revisar denuncias de acoso sexual en su contra. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cambió de rumbo este domingo y le pidió al fiscal general de Nueva York y al juez principal de la Corte Estatal de Apelaciones que seleccionara conjuntamente a un fiscal independiente para realizar una investigación exhaustiva a las denuncias que hay en su contra sobre acoso sexual. La oficina del gobernador demócrata había seleccionado inicialmente a la jueza federal Barbara Jones para que investigara las denuncias de acoso sexual hechas contra el gobernador por dos ex asistentes. Sin embargo, la selección encontró una reacción rápida e incluso de varios demócratas de alto perfil como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. Seriously? Así mismo como ustedes lo oyen, Bill de Blasio opuesto a esta decisión de Cuomo de seleccionar a un investigador para un caso que involucra el nombre del gobernador. Cuomo ahora le pedirá a la procuradora general de Nueva York Leticia James y a la jueza Janet Fior que elijan a un fiscal independiente calificado en la práctica privada sin afilaciones políticas para realizar una revisión exhaustiva ante este caso. La oficina del gobernador, dice aquí, quiere que se revisen las denuncias de acoso sexual en contra del gobernador de una manera irreprochable, dijo Garvey y agregó que la oficina de Cuomo cooperará plenamente con la investigación. James emitió dos declaraciones el domingo reaccionando rápidamente a esta noticia enfatizando las condiciones para las cuales la oficina podría realizar una investigación independiente. Para aclarar, no acepto la propuesta del gobernador. La ley ejecutiva del estado claramente le da a mi oficina la autoridad para investigar este asunto una vez que el gobernador proporcione su remisión, dijo Leticia James. Si bien tengo un profundo respeto por el juez principal de Afiore, soy el fiscal general debidamente electo y es mi responsabilidad llevar a cabo esta tarea según la ley ejecutiva. El gobernador debe proporcionar esta remisión para que pueda realizarse una investigación independiente con poder de citación. La acusación contra Cuomo, que serán investigadas, incluye una que surgió este sábado por la noche en un artículo del New York Times donde Charlotte Bennett, una ex asesora ejecutiva y asesora política de salud de Cuomo de 25 años, le dijo al periódico que durante unos días de encuentros incómodos cuando Cuomo le hizo preguntas sobre su vida sexual durante una conversación en la oficina del Capitolio de su estado y dijo que estaba abierto a las relaciones con mujeres de 20 años. Ella interpretó este intercambio que dijo que tuvo lugar en junio mientras estaban luchando contra la pandemia como lo que el periódico llamó a las relaciones con claras propuestas para una relación sexual. Y vamos a reaccionar a esta información, pero vamos a hacer un análisis personalizado. Pero antes vamos a entender el perfil del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, que es el hijo del ex alcalde Mario Cuomo y hermano de Chris Cuomo, un exitoso periodista que trabaja para la cadena CNN. Es uno de los políticos demócratas de mayor futuro político en los Estados Unidos de Norteamérica. Viene de un linaje político, como habíamos dicho, hijo del ex alcalde Mario Cuomo. Ha sido gobernador del estado de Nueva York por mucho tiempo. Ha hecho una gestión como gobernador que se podría decir aceptable. Y ha demostrado ser un hombre muy coherente, muy ecuánime y con una gran personalidad política. Yo pienso que sería un error bastante grave para un político de la categoría de Cuomo y hacer insinuaciones sexual, sexuales a mujeres especialmente que trabajen con él. Porque tomando en cuenta su perfil político. Un hombre que se sabe manejar, un hombre que tiene la política en la sangre. Cuestaría mucho creer que esto sea cierto. Pero no podemos meter la mano en candela por nadie. Ahora, en todo lo que está pasando con el gobernador del estado de Nueva York, que también está metido en el escándalo de los hogares para envejecientes y el mal manejo durante la pandemia del COVID-19. Y que también posiblemente ocultaran información sobre la cantidad de personas envejecientes que fallecieron durante la pandemia. Yo pienso que aquí hay una persecución política en contra del gobernador del estado de Nueva York, independientemente de que estas acusaciones de acoso sexual sean verdaderas o falsas. Y todo esto viene directamente de un grupo de demócratas que andan en busca de sed de venganza en contra del gobernador. Y me explico. En el año 2015, el gobernador Andrew Cuomo denunció las malas condiciones en las que se encontraban los edificios de NYXA, los edificios de la Autoridad de Vivienda del estado de Nueva York o como se conocen los housings o los proyectos. Una serie de documentales que incluso fueron encabezados por el hermano del gobernador Chris Cuomo que transportó las cámaras de su programa que se transmite por CNN mostraba las condiciones infrahumanas en las que vivían ciertos de residentes de estos proyectos habitacionales en la ciudad de Nueva York. Y no solo eso, también hablaba de la inseguridad que se vivía en estos proyectos. Al parecer, este escándalo no le cayó muy bien al alcalde Bill de Blasio que desde el año 2016 ya mostraba sus inclinaciones para en un futuro aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero no se conformó Cuomo no solamente con el tema de las viviendas, sino que el gobernador también inició otras investigaciones con el tema del metro, del sistema de transporte de la ciudad de Nueva York y uno que no se le dio mucha cobertura a nivel de medios, pero que no dejó de ser un escándalo bastante contundente, como fue el tema de unos 800 millones de dólares que se les entregó a la esposa de Bill de Blasio para ayudar con las personas sin hogar y las personas con problemas mentales que caminan en la ciudad de Nueva York. Todo esto, en alguna manera, directamente lastimó la carrera política de Bill de Blasio, quien en este encabezado que nosotros acabamos de leer, su nombre figura como una de las personas que está opuestas a que se seleccione un investigador independiente para que investigue los escándalos de acoso sexual del gobernador Andrew Cuomo. De Blasio, no solo él, sino otros demócratas de mucho poder dentro del partido demócrata en la ciudad de Nueva York y a nivel nacional se oponen a que el gobernador designe un fiscal independiente. Y ya ustedes pueden ver cómo la fiscal general Leticia James le dice a Cuomo yo respeto mucho al juez Fiore, no tengo ningún problema con él, con el honorable juez Fiore, pero los poderes ejecutivos tuyos no te dan la potestad para tú designar a un investigador independiente. Yo como fiscal puedo abrir esta investigación, lo único que tú me tienes que suministrar son tus documentos, o sea, tu defensa en cuanto a este caso. Señores, yo creo que el gobernador Andrew Cuomo está metido en lo que se llama una cacería de brujas dentro de su propio partido, algo que es muy peligroso para cualquier político. Y el alcalde Bill de Blasio, que fue humillado durante los debates presidenciales cuando quería ser el nominado por el partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, que para los demócratas era prácticamente un clavo pasado, según ellos, que podían derrotar cualquiera de los que estaban participando al expresidente Donald Trump. Yo creo que el señor de Blasio tiene cuentas pendientes con Andrew Cuomo y no puedo decir, no puedo decir, porque no tenemos las pruebas, que esté detrás de todo esto, pero sí que va a poner la mano o el dedo en la llaga a Andrew Cuomo para verlo derrotado políticamente. Y esto sería una venganza perfecta por parte de Blasio, que se considera una especie de enemigo político y enemigo personal de Andrew Cuomo. Ahora bien, ¿qué pasará de aquí en lo adelante? Con todo este movimiento de mujeres, el movimiento Me Too, y que Andrew Cuomo no es una monedita de oro para las celebridades del Estado de Nueva York, para las personas que manejan los medios del Estado de Nueva York, yo pienso que el gobernador está en serios problemas. Y no sé si ustedes recuerdan que durante la pandemia el gobernador se echó toda una comunidad cristiana encima cuando dijo que Dios no tenía que ver nada con el buen trabajo que se había hecho en este Estado para contener la pandemia, un Estado que tiene una gran población cristiana. Y yo pienso que todo esto va a estar en contra de Andrew Cuomo. Y, como repito, con esta cacería de brujas dentro de su propio partido, creo que el gobernador está en serios problemas y que va a ser muy difícil que pueda salir de ellos. Por otra parte, ahí mismo, peor para Cuomo, se suma a toda esta ola de controversias, como decía, el tema de las muertes por COVID-19 en lugares de envejecientes. Y dice así, vamos a leer un poquito de esto. La controversia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por las muertes en hogares de ancianos por COVID-19. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en el centro de una creciente controversia por las muertes en hogares de ancianos, como se contaron y cómo se manejaron las solicitudes de esos datos. Cuomo fue elogiado al principio de la pandemia por sus francas conferencias de prensa y sus fervientes súplicas por más equipos médicos al gobierno federal. Ahora, sin embargo, Cuomo enfrenta pedidos bipartidistas para una investigación y limitaciones en sus poderes ejecutivos después que un asesor superior dijo que la administración retrasó las publicaciones de datos sobre las muertes por COVID-19 de residentes de centros de atención a largo plazo debido a preocupaciones sobre una posible investigación federal de la administración Trump, en un momento en que entonces el presidente amenazaba con personalmente a Cuomo. En el meollo del asunto, está una cuestión de Nueva York podría haber evitado más de 46 mil muertes del estado según el total más alto de cualquier estado en los Estados Unidos. Momento y si la decisión de dar alta a los residentes en recuperación de los hospitales y hogares de ancianos produjo un aumento de infecciones entre los ancianos vulnerables. Entonces, esto es lo que necesitaba saber sobre la controversia. Oigan bien, señores, parece ser que Andrew Cuomo durante la pandemia que estaba en una en un dimidirete con el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que decía que el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York no habían hecho lo necesario para contener el COVID-19. Hay que recordar que uno de los primeros estados en la nación que recibió la llegada del COVID-19 fue Nueva York y que el mismo Bill de Blasio le aconsejó al gobernador que cerrara el estado, que prohibiera los viajes desde otras partes del mundo tomando en cuenta los aeropuertos de Newark y el aeropuerto JFK que reciben un gran flujo de turistas de diferentes partes del mundo a lo que el gobernador se negó. Según dice lo que acabamos de leer, aparentemente Cuomo para evitar ser sancionado o ser amonestado por el entonces presidente Donald Trump, fue un poco lento al suministrar los datos de las personas que morían por COVID-19, de las personas que estaban afectadas por COVID-19 y que no dejó ir a los envejecientes de hogares de ancianos hacia otros lugares que estaban vulnerables ante esta pandemia y que por eso el estado no pudo salvarle la vida a más de 46 mil personas. Estas son acusaciones bastante fuertes y como ustedes acaban de escuchar, las investigaciones son bipartidistas. O sea, que es otra pista más de que hay sectores dentro del Partido Demócrata que están pidiendo la cabeza del gobernador Andrew Cuomo y yo estoy 100% seguro de que dentro de ese grupo está el nombre del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, envuelto porque, como todos ustedes saben, ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley de la política y ya, como habíamos dicho, Andrew Cuomo encabezó una campaña de descrédito en contra del alcalde Bill de Blasio y esta vez el alcalde ha encontrado espacio para atacar al gobernador y ¿por qué no? El mismo de Blasio, que ya no puede aspirar a ser alcalde de la ciudad, que este sería su último periodo ahora para el 2021, podría estar aspirando a convertirse en el gobernador del estado de Nueva York, que sería un paso muy importante para él tratar de retomar una vez más su carrera política y sus aspiraciones presidenciales a las cuales de Blasio no ha renunciado en lo absoluto y que mantiene la esperanza de que algún día él puede ser presidente de Estados Unidos. Si saca del ruedo político a Andrew Cuomo, una figura que muchas personas ya veían como un candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, estaría quitando una piedra bastante importante del cambio. Señores, comenten en la parte de abajo sobre esta historia, qué ustedes opinan sobre todo esto y aquí estábamos reaccionando sobre esta noticia salida ayer domingo y vamos a ver cómo le va al alcalde, perdón, al gobernador Andrew Cuomo en todo esto, pero mis conclusiones, yo creo que todo lo que está sucediendo con él son acusaciones infundadas, aunque yo no soy demócrata, pero pienso que una figura, una personalidad como Andrew Cuomo, que con un linaje político, hijo de Mario Cuomo, una persona con una gran carrera política, no va a entrar en este tipo de situaciones, pero vamos a ver qué sucede. Así que compartan el video y será hasta otra próxima entrega de aquí el show del romántico.